Estuvimos haciendo Entre Ríos, Santa Fe, venimos de Cosquín ahora, estuvimos presentando el adelanto del nuevo disco, que se llama Raíces, y bueno, en la provincia de Buenos Aires, y por distintos lugares, en los festivales, pero bueno, este es un escenario en el que queríamos estar, llegamos de Cosquín, nos encontramos con esto, es realmente hermoso, y que vos queremos estar, y bueno, gracias al señor Intendente que hizo lo posible para que podamos estar. Yo no sé Yo no soy buen cantor, apenita puedo entonar, pero sin la ocasión, no pierdo de guitarrear. Los quebratales bañaditos de luna están, de un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Ten querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Al caer la oración, cuando el sol ya comienza a entrar, yo me voy. Yo me voy al fogón, con mi chinita matear. Yo me voy al fogón, con mi chinita matear. Siempre voy a bailar, siempre voy a bailar, a la fiesta del carnaval, y al volver desde allí, silbando suelo llegar. Los quebratales bañaditos de luna están, de un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Gracias. 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 Gracias.